Televisión de lo que está ocurriendo en este momento en la ciudad de San Carlos, en el estado Cogedes, la tercera entidad que visita el candidato de la patria, Hugo Chávez, en esta jornada. Si iremos y venceremos, Chávez, corazón del pueblo, lo que quieras, patria, vamos con Chávez. Señores, nos vamos de estreno de la autoridad de la cabra. De corazón, de corazón. En Cogedes, el candidato de la patria. ¡Súbe la mano con el corazón! ¡Muy bien! Si podemos ayudar juntos, cambiar la historia en un segundo, que el mundo sea. ¡Su corazón es bueno! ¡Su corazón es bueno! Si eres un líder de la vida, cambiar el mundo es alegría, y está de moda hacer el bien. ¡Su corazón es bueno! ¡Vamos! ¡Súbe el mundo! Yo no soy Dios para decirte qué hacer, yo lo que sé es que junto a lo padecer, hoy va a pasar el mundo. ¡Vive tu vida, dale alegría, escúchame lo que te estoy diciendo, no más barreras al sentimiento, chame el corazón del pueblo. ¡Aquí va! ¡Vive tu vida, dale alegría, no pongas, pero quita el mundo entero, si viviremos y luchemos, chame el corazón del pueblo. ¡Aquí va! ¡Viva tu vida, dale alegría, escúchame el corazón, chame el corazón, chame el corazón, chame el corazón, chame el corazón. Su corazón es bueno, su corazón es bueno, yo no soy Dios para decirte que a mí, yo lo que sé es que el 7 vamos a vencer, y vamos a saltar el mundo. Vive tu vida, dale alegría, escucha bien lo que le estoy diciendo, no más lo arreglas, al seguimiento, sabes cómo son el valor. Vive tu vida, dale alegría, no pongas perros, vive al mundo entero, si viviremos y no hacemos, ya no es corazón, no es corazón. Yo quiero que todos los brinquen, todos los brinquen, que están con la tarde de la tarifa, vamos a ver, que se va la revolución aquí, se coge de arriba, arriba. Uno, dos, tres. Un corazón, un corazón, un corazón, un corazón un pueblo unido, quien da el ejemplo, si ambos somos más duros. Un corazón, su corazón, un corazón, un corazón, un corazón. Un corazón, un corazón, un corazón, vive tu vida, dale alegría, escucha bien lo que le estoy diciendo, no más barreras. Al sentimiento, llame el corazón del cuerpo Vive tu vida, la alegría Como las penas grita el mundo entero Si viviremos, viviremos Al corazón del cuerpo Vive tu vida, la alegría Escucha bien lo que te estoy diciendo Si viviremos, viviremos Al corazón del cuerpo ¡Viva el comandante! ¡Viva el candidato de la patria! ¡Hugo Chávez! ¡Y cogele! ¡En la voz de la juventud bolivariana, revolucionaria! ¡Recibe a nuestro comandante, al candidato de la patria! ¡La compatriota de la juventud, Gisela Espinosa! Buenas tardes, mi comandante En nombre En nombre de toda la juventud revolucionaria del Estado Cogel Le doy la bienvenida, comandante A nosotros, un pueblo aguerrido Que va a luchar Y va a vencer el 7 de octubre por la revolución En la búsqueda avanzada Del 7 de octubre Hacia Miraflores Yo nací En esta revolución Y mi primer voto Va a ser para usted, comandante Chávez Porque es mi voto Para contribuir Al vencer A la oligarquía Y al imperialismo ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la revolución! ¡Que viva la juventud revolucionaria! ¡Que viva la revolución! ¡Que viva la revolución! ¡Que viva la revolución! Y ahora Y para siempre El candidato de la patria ¡Hugo Chávez! Corazón de la patria ¡Vamos! 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 y de egoísmo que otra vez triunfó ¡Fuerte ahora! ¡Gloria al bravo pueblo que triunfó la vida ¡Ay! ¡Gloria al bravo pueblo que triunfó la vida la ve respetando la virtud y honor nada menos que con el arpa de Amado Lobera un aplauso para esta gloria del folclor venezolano ¡Viva el llano! Mira, ¿cómo que dice esa? Amado y su grupo ¡Viva! Se grabó Reina La luna noche traía ¿Quién la canta? ¿Quién la canta? Que yo no me la sé ¿Quién la baila? ¿Quién la baila? ¡Viva San Carlos! ¡El ventarrón de la copla! El ventarrón de la copla Un aplauso para el ventarrón Ventarrón es el que está aquí ¡El ventarrón bolivariano! ¡El ventarrón bolivariano! La luna noche traía Una cara muy risueña ¡Viva San Carlos! ¡Viva San Carlos! ¡Viva San Carlos! ¡Viva San Carlos! ¡A ver a mis cogeleños! ¿Dónde están? ¡Mis cogeleños del alma! Mira, 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 mira ¡Mira los arreboles del San Carlos! ¡Los arreboles del llano! ¡El atardecer y el llano! Los arrebole escobrisos de las llanuras Los arrebole, ¡viva el llano, compadre! La luna noche traía Una cara muy rizueña La luna noche traía Una cara muy rizueña Puede sacarlo, venía A ver a las cojereñas Puede sacarlo, venía Puede sacarlo, venía A ver a las cojereñas De ver a las cojereñas ¡Upe, ¿dónde está la cojereña? Te apure los horizontes Te apure los horizontes Dejé con arena a los palmares De portuguesa a los montes Oye, mi negra, y de guarico los cantares De portuguesa a los montes Y de varinas a Chávez ¡Eso! ¡Y de cojere! ¡Cogere, revolucionario! ¡Perequera, maestro! ¡Venga, su compañero, quédese aquí! ¡Que es así! ¡¿Dónde están cojeres, lojitos? ¡Cogeres, rojo, lojitos! ¿Dónde están? ¡Buenas noches, mil cojeres! ¡Les voy a cantar a usted! ¡Aquí está el comandante Chávez Que va a repetir otra vez ¡Les voy a decir estos versos Cerca del atardecer! ¡Son diez millones de votos, señores! ¡Ya esos son diez! ¡Yo me voy a despedir! ¡Y les digo de otra vez! ¡Miren cómo está bailando! ¡Y les dije de otra vez! ¡El día 7 de octubre voy a votar por usted! ¡Y todos los que están aquí en 7 ¡Lo van a ver! ¡Voy a dejar el comandante Que sea de todos ustedes Porque esta cosa es bonita Y es bonita para ustedes Usted lo estaba esperando Todo mi estado cojere ¡Aplausos al comandante Chávez Pero de todos ustedes! ¡Muchas gracias! ¡Alevé! ¡Gracias, cojere! ¡Bravo, cojere! ¡Amado Lovera! ¡Gracias! ¡Gracias por ese cariño! ¡Y que Dios me lo sentiga! ¡Un aplauso, pues, para el ventarrón De cojere! ¡Amado Lovera! ¡Y la cantora, la Roja Rojita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Carina Roja Rojita! ¡Carina! ¡Mira Náhuara! ¡Mira, mira, mira! ¡Nos queremos, chamo! ¡Nos queremos! ¡Nos queremos, pueblo! ¡Nos queremos! ¡Nos queremos! ¡Nos queremos! ¡Gracias! 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 ¡Que vivan los estudiantes! El rojo sol de la tarde Sobre villano coplero Pinta paisajes de canto Llena de luz el estero Nubes de color azul Cruzan el cielo llanero Una bandada de garzas Va con rumbo hacia el barcero Y viene la noche serena Y tiende su manto negro Tú sabes que soy tu hijo Y en una venezolana Y en mi mente se desgrana Tu belleza soberana Cuando voy por tus caminos La soledad me acompaña Le presto mucha atención Al susurrar de las palmas Que juguetean con el viento Como novios que se aman Adiós mi llano querido Me doy pero pronto vuelvo A recorrer tu sabana Para vivar los recuerdos Que dejaste en mi mente Desde que estaba pequeño Cuando estoy lejos de ti Con más cariño te quiero Fuiste mi mejor maestro En la escuela de guerreros Viva el llano Viva el llano Viva la llanura Viva Cogede Vivan los llaneros Vivan las llaneras Bueno listo Ya canté Ya me voy Chao Un aplauso para Amado Lobera Y su conjunto Bueno Que tal como están ustedes Como está el comando de campaña Carabobo de Cogede Se oye un solo grito por la sabana Un grito recorre la sabana Desde Tinaquillo hasta el Cajón de Arauca Desde San Juan de los Morros Hasta el Capanaparo Y ese grito dice así Gana Chávez el 7 de octubre ¿Quién gana el 7 de octubre? Chávez A ver ¿Quién gana? Chávez Bueno y ustedes saben que Chávez no soy yo ya Chávez somos ustedes Chávez eres tú muchacha Chávez eres tú muchacha Chávez eres tú muchacho Chávez eres tú niño Chávez eres tú negra Chávez eres tú blanca Hombre, mujer Todos somos Chávez Chávez es El pueblo venezolano Ese es el que va a ganar El 7 de octubre En verdad En verdad, verdad, verdadita Que yo les saludo a todos y a todas Y los felicito Miren, miren esa imagen que está ahí Miren No, Chávez no tiene gente Dice la burguesía No, la burguesía dice que Chávez perdió la calle Bueno, ahora es que van a ver gente en la calle Pueblo en la calle Hoy es lunes primero de octubre Llegó octubre Martes 2 Miércoles 3 Jueves 4 Jueves 4 Viernes 5 Sábado 6 Domingo 7 Batalla de Carabolo Otra gran batalla del pueblo Hermanas y hermanos De coger Y más allá pues de toda la llanura Y de toda Venezuela Bueno, para sacar 10 millones Hay que darle duro Hay que bajarse duro Pero nosotros podemos sacar esos 10 millones Para eso hay que trabajar muy duro Y es una de las cosas que vengo a pedirles hoy Porque estamos En avalancha Maturín Antier Ayer se desbordó La costa oriental del lago Hoy a mediodía Los llanos de Marinas y Portuguesa Miren como vengo con Con el sol de la sabana Traigo polvos del camino Traigo la espuma del río Y ahora miren como está San Carlos Se desbordó San Carlos también Y mañana se desbordará De huracán bolivariano El ventarrón bolivariano La ola que va creciendo y creciendo Mañana estaremos en Yaracuy Y después en Barquisimeto Pasado mañana Aragua y Carabolo Y el jueves 4 Cerramos campaña Todo el mundo Para Caracas Caracas, Caracas Bolivariana Yo no sé dónde nos vamos a meter tanta gente Porque es que ya no cabemos en las calles De Venezuela Miren se queda corta Las más grandes avenidas Ahora Esta es la ola bolivariana Que va creciendo Creciendo y creciendo Hasta el domingo Porque el domingo es la batalla Que no se nos quede Ni un voto por fuera Ni un voto por fuera Todo el mundo a votar por Chávez El domingo 7 de octubre Yo estoy seguro Que aquí en Cogedes Chávez Arrasa Arrasa Y en todos los llanos Chávez Arrasa Y en toda Venezuela Chávez Chávez Pero bueno Eso hay que demostrarlo El domingo ¿Verdad? Yendo a votar ¿Cómo están las patrullas aquí? ¿Tú tienes tu patrulla? ¿Uno por 10? Ajá ¿Están bien organizados aquí? ¿Dónde están los comanditos? Las unidades de batalla Carabobo Una por cada centro electoral Centro de votación ¿Cuántos centros de votación hay en el estado Cogedes? A ver ¿Quién me dice cuánto? ¿Cuánto? 400 Más de 400 Por cada No se les olvide que por cada Centro de votación Debe haber un comando de campaña Carabobo Y las patrullas Y el 1 por 10 Y todo el mundo a movilizarse Y hay que prever una buena logística Agua Alimentación Transporte Seguridad Es una batalla Yo estoy seguro Que será la batalla perfecta Y será la victoria perfecta En Cogedes Y en toda Venezuela ¿Dónde está la juventud? Vamos a ver La juventud Hoy arrancamos de Sabaneta de Barinas Allá donde yo vine a este mundo En la recta final La caballería Algalope En una operación En una operación que se llama De Sabaneta A Miraflores Ahora bien En esta batalla Yo me he dado cuenta Que quienes están protagonizando la batalla Es la juventud venezolana Y eso me llena de alegría Porque significa que ya Los hijos de la revolución Las hijas de la revolución Están listos Para comenzar ahora sí A tomar las riendas De la Venezuela nueva Que les pertenece a la juventud Es de ustedes el futuro Muchachos Y muchachas Yo por eso los felicito Y los llamo A que arreciemos Esta batalla Que es la batalla del futuro Es la batalla por el futuro Todo lo que pase en Venezuela En los próximos 100 años Dependerá De lo que ocurra El próximo domingo 7 de octubre Porque ¿Quién es el candidato Del pasado? No se oyó bien Vamos a repetir la pregunta A ver ¿Quién es el candidato Del pasado? ¿Quién es el candidato A DECO? ¿Quién es el candidato Copellano? ¿Quién es el candidato De la gran burguesía? ¿Quién es el candidato De los grandes negocios? ¿Quién es el candidato De los banqueros prófugos? ¿Quién es el candidato De los golpistas? ¿Quién es el candidato Del imperio yanqui? ¿Y quién es el candidato Del pueblo? ¿Quién es el candidato De la juventud? ¿Quién es el candidato De COGEDE? ¿Quién es el candidato De Venezuela? ¿Quién es el candidato De la patria? ¿Quién es el candidato De la vida? ¿Quién es el candidato De la alegría? ¿Quién es el candidato Del socialismo? Chávez Y aquí está Chávez Gracias a Dios Aquí estoy Una vez más Junto a ustedes Jóvenes venezolanos Mujeres venezolanas Hombres venezolanos ¡Nos queremos, chamo! ¡Nos queremos! ¡Nos queremos! ¡Nos queremos! ¡Nos amamos! ¡Es más que amar Frenesí Esto es un frenesí De patria Una fuerza Incomparable Indoblegable Que es el amor Que aquí nos tiene De pie Ahora, fíjense Ustedes saben muy bien Lo que nos estamos jugando El 7 de octubre ¿Verdad? Nos estamos jugando La vida de la patria Porque Venezuela Estaba como muerta Hace 20 años atrás Venezuela estaba liquidada Hace 15 años atrás 14 años atrás Y nosotros hemos logrado Revivir la patria La patria nuestra Resucitó Así como Lázaro De entre los muertos Y no podemos permitir Que vuelvan a liquidar A la patria viva La patria humana La patria Que hemos salvado Que hemos salvado Del atraso De la miseria De la pobreza De la esclavitud Del coloniaje Por ejemplo Parte de la nueva patria Que estamos construyendo Es Vamos a poner un ejemplo El sistema de salud Público Aquí en Cogede Está Barrio Adentro ¿Verdad? ¿Ustedes creen que un gobierno ¿Verdad? ¿Ustedes creen que la apoyarían? ¿Ustedes creen que la eliminarían? Aquí está la misión En Amor Mayor Aquí está la gran misión Vivienda Venezuela Aquí está la gran misión Agro Venezuela ¿Ustedes creen que eso es así Nada más? Eso es Gracias A la revolución bolivariana Y todo eso Está en juego El 7 de octubre Porque la burguesía Lo que tiene es un paquetazo Neoliberal Que trataron de esconderlo Pero que salió a la luz Un paquete neoliberal Peor Que aquel que le aplicaron A Venezuela En tiempos de Carlos Andrés Pérez Por eso es que El 7 de octubre Le vamos a dar un nocao A la burguesía El 7 de octubre gana Se trata De consolidar Lo que hemos logrado Y de comenzar Un nuevo ciclo De mayores logros De mayores logros De mayores avances Porque lo que hemos hecho Hasta ahora Es primero Sacar a Venezuela Del desastre Salvar la patria La salvamos Del capitalismo Del imperialismo Segundo Hemos logrado Echar las bases De la patria nueva Pero solo las bases Ahora tenemos que Construir el edificio nuevo Y eso les corresponde A ustedes Jóvenes venezolanos La construcción De la patria nueva Convertir a Venezuela En un país potencia En lo económico Y eso En eso Cogedes Tiene un papel Muy importante Muy importante Para convertir a Venezuela En un país potencia El potencial agrícola Agroindustrial De Cogedes Es gigantesco ¿Verdad? Pues vamos a impulsar En los próximos Seis años El gran proyecto Agropecuario Para darle a nuestro pueblo Soberanía alimentaria Estamos construyendo Miles y miles De viviendas En Cogedes Y en toda Venezuela Pero faltan millones Ustedes saben ¿Cuál es mi compromiso En la vivienda? Que cuando termine El próximo periodo De gobierno En el 2019 No quede Ni una sola familia Cogedeña Sin su vivienda Digna y propia Ni una sola familia Venezolana Sin su vivienda Digna y propia La educación Por ejemplo Muchachos Venezuela Ha universalizado La educación Hoy somos Quinto El país En el mundo En matrícula Universitaria Gracias a la misión Sucre Y gracias A las 22 Universidades Que ha creado La revolución Bolivariana Y vamos a seguir Creando nuevas Universidades Pero ahora Hay que darle A la educación Más calidad Elevar la calidad De la educación Desde los niveles Maternales Primaria Secundaria Universitaria Para tener La mejor Educación Del mundo Un sistema Nacional Y público De educación Gratuita Pero de gran calidad Así como la salud La vivienda En fin Compañeros Compañeras Yo no voy a Extenderme En estas palabras Porque ustedes Ya llegó la noche Y tienen que Volver a sus casas Pero solo Quería recordarles A las cogedeñas A los cogedeños A mis paisanos Y paisanas De cogede Quería recordarles Lo que está en juego El 7 de octubre El 7 de octubre No podemos permitir Que la burguesía Vuelva a gobernar A Venezuela Más nunca Jamás Está en juego Está en juego La vida De nuestros hijos Está en juego El futuro De la patria Por eso El domingo Muy temprano Toque de Diana La batalla Tiene planes Desestabilizadores La extrema derecha Pretende desconocer El triunfo Del pueblo La extrema derecha Pretende Desestabilizar Al país Y también Los tenemos Que neutralizar En todos los terrenos No podrán Con nosotros No podrán Con la patria Somos millones Y millones Y aquí estamos En la calle Dispuestos A defender La patria Con todo Dispuestos A defender El triunfo Del 7 de octubre Como el pueblo Sabe defender Sus conquistas Como el pueblo Sabe defender La patria Bolivariana La patria Socialista Compañeras Compañeros Venimos 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 De una serie De etapas Tramontando La cuesta El 7 de octubre Abriremos 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 Los portones De la nueva Historia Que viene La historia Que hemos Conquistado Los venezolanos Y venezolanas A punta De esfuerzo Y a punta De sacrificio Sigamos Salvando La patria Sigamos Construyendo El futuro Sigamos Levantando A Cogede Sigamos Levantando A Venezuela La juventud De Cogede Tiene que Seguir Asumiendo El protagonismo De la revolución Ustedes Saben Que Chávez Este que está aquí Nunca les ha fallado Desde hace mucho tiempo Que estoy con ustedes Podré cometer Errores Pero estoy Dispuesto A seguirlos Corrigiendo Y entre todo Rectificando Rumbo Cuando haya Que rectificar Pero Chávez Nunca les ha fallado Y Chávez No le fallará Hombres y mujeres De Cogede ¿Quieren ustedes Patria de verdad? Quieren Quieren futuro Grande Y próspero Quieren Educación Plena Quieren Salud Para todos De calidad Vivienda Para todos Quieren Libertad Quieren Dignidad Yo sé que lo quieren Entonces Los que quieran Todo eso Vengan con Chávez El 7 de octubre Que yo estaré Siempre con ustedes Labrando con tesón Con esfuerzo La patria La patria Que les pertenece A ustedes Viva la juventud Viven los estudiantes Viven los campesinos Viven los llaneros Viven las llaneras Viva la patria Vive el socialismo Cogede Te amo San Carlos Te amo Pueblo de Cogede Todo mi amor Para ustedes Nos vemos el domingo En la batalla De Carabado Gana Chávez El 7 de octubre Hasta la victoria Pues Hasta la victoria Siempre Viva Venezuela Viva Cogede Viva la patria Viva la patria En San Carlos Estado Cogedes Ha ofrecido Ratificado Su compromiso Con el pueblo Venezolano En concreto Con el pueblo Cogedeño En materia de vivienda En materia de soberanía alimentaria En el cual Por supuesto Cogedes Tiene un rol Protagónico Fundamental En la consecución De ese importante Objetivo Ha dicho Ha resaltado La importancia De impulsar En los próximos 6 años El gran proyecto Agropecuario Para la soberanía Alimentaria Del país En el cual Reiteramos Dijo Que Cogedes Tiene un objetivo Fundamental Principal También ha reiterado Su compromiso En materia Social Y Sobre todo Con el tema De las misiones Sociales Solo hubo Compromiso electoral En el que Estuvo Involucrado Hugo Chávez Se acogió En el que De 73.33% De los votos Pertenecieron A Hugo Chávez Para ratificarlo En la presidencia De la república Lo vemos en este momento Conversando Con los líderes Juveniles Regionales Con los líderes Culturales Quienes se han acercado Le han ofrecido Canciones Versos Y le han ofrecido Su música Para que el candidato De la patria También se exprese Como es su gusto Siempre también A través De la música Un llanero más De los miles Que lo han acompañado En esta Avanzada En esta avalancha Que ha calificado Como La avanzada De Sabaneta A Miraflores Ya en la recta Final La semana final De esta campaña Electoral Rumpo a las elecciones El próximo 7 de octubre De esta manera Despedimos Este contacto Desde San Carlos De Cogedes